Aquí nos encontramos en la institución educativa Los Garzones de la ciudad de Montería, donde hoy se celebra el bingo familiar, el emprendimiento, bueno, la feria del emprendimiento familiar. Hay emprendimientos de todas partes, vea, aquí tenemos unos exquisitos, unos exquisitos buñuelos, ¿cómo te llaman? Hugo Vuelva. Con Hugo Vuelva, ¿de dónde los traes? Colina Real. Bueno, por aquí está el amigo de los Bonay también, ¿cómo te llaman? Omar Pineda. Cuéntanos, ¿cómo va la venta del Bonay? Sí, vamos bien, claro, con la temperatura se vende bastante el Bonay. Ok, aquí avanzamos, aquí está el director de la banda. Bueno, vámonos por aquí, aquí están los muchachos, el parqueadero de las motos, el parqueadero de los carros, aquí se vive la alegría, la felicidad en la feria del emprendimiento Instegar 2024 con Edison Rojas Kerguelen. Por aquí están los chicos de la banda, vámonos con los chicos de la banda San Jerónimo, está el maestro aquí, Jaime Díaz, Jaime... Jaime Tamayo Guerra. Jaime Tamayo Guerra. A ver, Jaime, bienvenido a la institución educativa, a los garzones, a la feria del emprendimiento familiar. Muchas gracias por la invitación y también al Canal Córdoba, que siempre está presente en los grandes eventos en Montería. Jaime, háblanos de la banda, ¿cómo anda la banda San Jerónimo? ¿Cómo anda el maestro Ramiro Guerra? Hombre, la banda San Jerónimo está bien, estamos trabajando fuertemente por la cultura cordobesa y maestro San Jerónimo firme como siempre. Bueno, ¿qué se siente estar invitados especiales? Única agrupación musical en este emprendimiento familiar. Hombre, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para seguir trabajando por la cultura cordobesa y aquí estamos a hacernos lo que nos gusta. Bueno, muchas gracias Jaime. Gracias a usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. ¿Qué instrumento toca en la banda? Yo toco el bombo. ¿Toca el bombo? Maravilloso. ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Jonathan. Bueno, Jonathan, por aquí está otro chico de la banda, ¿cómo te llaman? Diego Alarcón. Diego, ¿qué instrumento tocas? El redoblante para servirle. El redoblante. Bueno, seguimos avanzando, aquí tienen los papás, los estudiantes, toda la familia a instigar aquí en la Feria del Emprendimiento Familiar. Por aquí hay un chico que tiene para la venta, ¿qué vendes? Deméstrame a ver qué vendes. ¿Cómo te llaman? Freddy. ¿Freddy qué? Galván. ¿Qué vendes? Empanada de jamón y queso, empanada de maíz, carimañola de carne y carimañola de queso. ¿Cómo van las ventas? Ahí bien. Bien, bueno, maravilloso, muchas gracias. Vamos avanzando en la Feria del Emprendimiento de la Institución Educativa Los Garzones. Bonito evento el que se desarrolla a esta hora aquí en la ciudad de Montería, en el barrio Los Garzones de esta capital. Vamos a dialogar con los emprendedores, a ver dónde está la emprendedora de esta mesa, de este lugar. ¿Cómo te llaman? Vitalia, 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 Vitalia. ¿Qué no trajiste hoy? Empanadas, papas, buñuelos, gaseosas y chicha. Mírame aquí a la cámara, ¿cómo te has sentido en la Feria de Instegar? Bien, gracias. Muéstrame ahí rápidamente los productos, los buñuelitos de maíz, todo esto lo tenemos hoy en la Feria del Emprendimiento de Instegar. Un aplauso. Estamos en la Feria del Emprendimiento 2024 de la Institución Educativa Los Garzones, por aquí está una emprendedora, vamos a dialogar con ella. Cuéntanos, ¿qué es esto de los entrelazados, peinados y trenzas Alic? Por favor, te paras. Ahora sí, háblame de la... háblanos de tu empresa, de tu emprendimiento. ¿Cómo te llaman? Alismar, Isabel Ríos Aguilarte. Mi emprendimiento es hacer trenzas y es mi pasión. ¿Desde cuánto, dónde aprendiste este arte? En Montería. ¿Con quién lo aprendiste? Con una tía mía. ¿Cómo se llama la tía? Yurannis. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo se llama la empresa? Alice. Alice, a ver, se llama Entrelazados, Peinados y Trenzas Alic. ¿Quién es Alic? Yo. Eres tú, bueno, felicitaciones. ¿Cómo se siente usted aquí con Alic? Bien, yo soy la mamá, muy emocionada y bien. La señora también que nos ha motivado y acá agradecida con ellos. Gracias. Estamos en la Feria del Emprendimiento 2024 de la institución educativa Los Garzones. Y aquí hay un emprendimiento, vea, tiene de todo aquí, mejor dicho, es para uno ponerse bien bonito. ¿Cómo te llaman? Nini Lozano. ¿Cómo? Nini Lozano. A ver, Nini, háblanos de tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento está enfocado en la femineidad. Tenemos productos para cuidado facial, cuidado de belleza, tenemos un poquito de lo que son bolsos, accesorios, bolsitos, camisetas y siempre todo enfocado en lo que es la femineidad. Ese es nuestro nicho. Aparecemos también en nuestras redes sociales como Nini Yo Emprende para que todos nos sigan. ¿Cómo nació este emprendimiento? Bueno, nuestro emprendimiento nació en pandemia, tratando de hacer un poquito más de lo que nos gusta y pues todo lo fluyo. ¿Cómo te enteraste de la Feria Instegar? Bueno, gracias a un primo que estudié aquí y porque soy egresada también. Bueno, maravilloso. ¿Cómo has visto el colegio en los últimos años? Bueno, excelente. Ha tenido muchos cambios para bien y honestamente me hubiese gustado tener algunas cositas que antes no había, como es el acceso, por ejemplo, al pavimento que antes se dañaba cuando llovía y en estos momentos está chévere, está asequible para todos y está chévere. Después de regresar, ¿ahora qué estudias? Soy recién graduada de licenciatura en educación infantil en la Universidad de Córdoba. ¡Oh, maravilloso! Bueno, muchas gracias. Gracias. En la Feria de la Institución Educativa Los Garzones Feria del Emprendimiento Familiar, nos encontramos con... Rubi Pérez. Rubi Pérez, bienvenida Rubi a la Feria de Instegar. Gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes en el día de hoy en la Feria? Tenemos de todos, accesorios para el cabello... ¡Adiós, profelizas! Entonces, pulseras, moños, ganchos, medias, que más le puedo decir, moños, todo para el cabello, las medias, las pañoletas. Bueno, ¿de dónde vienes? De Montería. ¿Cómo te enteraste de la Feria? Por una nuera que trabaja acá. Bueno, le deseamos muchos éxitos. Bueno, gracias. ¿En qué barrio tienes el emprendimiento en Montería? En la 36 con 12. ¿En Ospina Pérez, por ahí? Sí, por ahí más o menos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Aquí estamos en la Feria del Emprendimiento Familiar de la Institución Educativa Los Garzones de la ciudad de Montería. Y me encuentro con una emprendedora que nos trae la mazamorrita de maíz blandito. ¿Cómo te llaman? Yuli María Guerra Hernández. A ver, Yuli, cuéntame cómo nace esta empresa. Bueno, nace con el... O sea, con lo de ayudar a los CIVA a salir adelante. Me pongo en esto porque tengo una hija que está casi en 10, la otra está en 7 y quiero sacarlas adelante con mi proyecto, con medicación que es hace mazamorra y bollo de maíz blandito. Sí, muéstrame la mazamorra para verla. ¿Verdad qué rica? Gracias. La mazamorra de maíz blandito. La mazamorra de maíz blandito se come, se muele el maíz, se le echa agua, se le echa agua, mientras que se le va quedando el grano. Cuando ya el grano, uno saca el agua de la mazamorra hacia allá, entonces ya empieza a cocinar el maíz con lo del agua y ya empieza a especiar, especiar, y cuando está ahí espececita se le echa otro poquito de agua del mismo consumo de ella. ¿Dónde consigues el maíz? Allá en Boca de la Ceiba. En Boca de la Ceiba. ¿Es difícil o es fácil conseguirlo? Es fácil. Sí, es fácil. Sí, señor. Bueno, felicitaciones. Gracias. Aquí me encuentro en el emprendimiento de Don Jesús. ¿Cómo se llama su emprendimiento, Jesús? Chorizo J.R. Vamos a donde están los chorizos, véngase acá y hablemos de esta delicia, de esta belleza de chorizos que usted fabrica. Hablarnos, ¿cómo nació este emprendimiento? Aquí con mi compañero. Hace cuatro semanas ya llevamos de, está manejando los chorizos de cerdo con patacones y patacones con queso. ¿Dónde tiene el puesto en la actualidad? El puesto lo tenemos aquí en el 20 de julio. ¿Aquí en Garzones? Sí, señor, aquí en el puesto de julio. ¿Y cómo te enteraste de la feria del emprendimiento familiar? Por medio de una compañera que vive ahí cerquita de la casa. Háblanos de la preparación de estos chorizos. O sea, más que todo, esos chorizos los encargamos. No tenemos así, tenemos la distribución, pero no sé exactamente cómo es el manejo de ellos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, amigo, gracias. El emprendimiento de la institución educativa Los Garzones, Feria del Emprendimiento Familiar, hay de todo. Y aquí está el amigo que nos va a contar de su emprendimiento. ¿Cómo es tu nombre? Gracias. 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 Mil füh millones. Y miel de abeja. Te lo trajo todo, que... ¡felicitaciones! Bueno, a la orden. Que sigamos disfrutando. Gracias, gracias. con el comerciante Félix Lominet. Él está en la Feria Instagram, entonces la institución educativa Los Garzones, Ferias fällt en La Familia. Bienvenido. Señor, bienvenido a la Feria aquí en Garzone, llanera y restaurante La 귀cake, Especialmente Casanueva del Guaymaro, con regimiento de Sagún. Estamos aquí en el emprendimiento de la venta de carne asada, cerdo asado, sopas de mondongo, chuzos, los deliciosos chuzos de cerdo. Y tenemos todas las variedades en comida para ofrecerle. ¿Cómo te enteraste de esta feria, amigo Lominet? Tengo cuatro años de estar viniendo a la integración de esta feria. Hola, cuéntanos, ¿cómo es el Guaymaro? El Guaymaro es un cacerío de progreso, de bienestar y de emprendimiento. Felicitaciones. Gracias, y gracias a usted también. Entro con la propietaria del emprendimiento, Las Obleas de Emilia. Emilia. Emilia, cuéntame, ¿cómo nacieron estos emprendimientos? ¿Cómo nació estos emprendimientos? Sí, a ella le gusta mucho vender estas cositas, entonces yo como tía y la mamá pues la quisimos apoyar y pues aquí estamos vendiendo Las Obleitas a mil pesitos. Vino toda la familia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Maite y mi emprendimiento es Mazamorra de Maíz. Háblame de esta mazamorra. Este es un emprendimiento familiar que tenemos, vendemos todos los domingos y quisimos traerlo para acá. ¿Cómo se hace una mazamorra? La mazamorra, se muele el maíz, se cuela y se pone hasta cocinar, se le echa leche. Sí, ya, ya. Sí, señor. Y el azúcar, al que quiera el azúcar, si no, así a la sal. Bueno, maravilloso. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. ¿Feliz? Sí, feliz. Bueno, Emilia, te felicito por tu emprendimiento. Gracias. Gracias a usted. Gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Feria del emprendimiento de Iztegar. Aquí nos encontramos con otro emprendimiento. Esta señora, esta amiga trajo bolis, unos bolis muy bonitos. Trajo la crispeta, vamos a destapar aquí. Y también nos trajo la chicha, ¿verdad? ¿Cómo te llama? ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth Martínez. A ver, Elisa, háblame de este emprendimiento que tiene de todo. Bueno, pues sí, tenemos de todo un poco. Ya, pues de que no hay otra manera de hacerlo. Entonces, pues me metí en esto. Y la verdad es que me he sentido muy bien. Gracias a Dios. ¿Tú fabricas todo esto? Sí. Cuéntanos, háblanos de cómo se preparan estos vikingos. Bueno, yo los hago caseramente. Esto no los hago yo, pero los demás sí. ¿Tú los sí? Sí, personalmente. Eso también todo. ¿Te ayudas? A ver, ¿en qué ayuda? ¿A comer? A ver, ¿en qué ayuda? ¿A comer? ¿A comer? La pareja que entra bailando. Hola, te ayudas en comer, mi amor, ¿verdad? Estamos en la Feria del Emprendimiento Instegar 2023-2024. Y aquí me encuentro con los emprendedores. Aquí están las empanadas hawaianas. La delicia. Míralas aquí, qué rica, qué delicia tan bacana, tan chévere. En la Feria Instegar. ¿Cómo te llaman? Luisa Fernanda García. A ver, Luisa, háblanos de tu emprendimiento. ¿Cómo nace? Con la ayuda de mis padres, este, pude hacer nuestro emprendimiento, que es las empanadas hawaianas. ¿Tú estudias en el colegio, no? Sí. Háblanos de tu grado. Estoy en 10-2. En grado 10-2. Sí. Bueno, ¿cómo te sientes en el colegio? Muy bien, muy bien. Una experiencia muy bonita. ¿Cómo has visto la Feria 2024? Súper bien, profe. Me ha gustado. Háblanos de tus empanadas. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se fabrican? La harina, muy bien preparada con mi familia. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno. Por aquí rápidamente tenemos la tentación. Aquí tenemos los amigos de la tentación. Ustedes, háblenos de su emprendimiento. Están pedidos, pero ellos no están. ¿No están aquí? No. Ajá, ¿cómo has visto la Feria? Excelente. ¿Chévere? Sí, claro. Bueno, maravilloso. Por aquí ya seguimos avanzando con más emprendimiento. Aquí están los chuzos, perros, doble A. Los perritos doble A. ¿Cómo te llaman? Cándida Álvarez. A ver, Cándida, háblanos de tu emprendimiento. ¿Cómo te has sentido en la Feria? Bueno, me he sentido muy bien satisfactoriamente. Todo está saliendo excelente y hay buena organización. ¿De dónde vienes? Soy madre de familia de un estudiante aquí de grado a 10. Y yo por aquí, al lado del colegio. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Perritos calientes con gaseosa. Háblanos de ellos. Bueno, estos perros están bien preparados. Son excelentes, perros. Gracias, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!